Reconoce el secretario de Seguridad Pública del municipio de Tepic, Edgar Veitia, que el consumo desmedido del alcohol entre los jóvenes tepicenses es la causa principal de los accidentes automovilísticos que el pasado fin de semana se registraron en la capital del estado, en donde, por cierto, un joven de tan solo 20 años de edad perdió la vida al volcar la unidad en que viajaba por la avenida Allende y Circuito Estadios. Al abordar el tema, el secretario dijo Por lo anterior, el entrevistado pidió a la sociedad en general que antes de conducir sus unidades bajo los efectos del alcohol lo mediten, ya que al hacerlo no solo están poniendo en peligro su vida, sino también de gente inocente. Yo es un llamado a que seamos responsables, jugamos con la vida propia y la vida de terceras personas, hablamos siempre y cuando que los padres seamos un equipo, seamos un equipo con la secretaría, como con gobierno del estado, para que hagamos un equipo para buscar el bienestar de nuestros hijos. Posteriormente, el funcionario recordó que el presidente municipal de Tepic, Roberto Sandoval Castañeda, en reiteradas ocasiones ha expresado que es mejor prevenir desgracias familiares que lamentarlas. Prevenir es la mejor manera de vivir, por eso es el llamado que hacemos a la ciudadanía, para que al interior de la familia reforcemos los valores, los valores de ser respetuosos de las reglas, no hay que conducir en estado de debilidad, hay que portar el cinturón y sobre todo que el exceso de velocidad sí pone en riesgo la vida de uno y de terceras personas.